bruja despertar el poder ancestral de las mujeres lisa lyster capítulo 9 la creadora ella la que sueña hace magia y la manifiesta la mujer es fue y siempre será una creadora escríbelo fílmalo diseñalo públicalo téjelo saltealo hazlo como quieras pero crea esta es mi versión de la cita original de josh whedon estoy segura de que pillas la idea siempre estamos creando no podemos dejar de hacerlo diana stein autora de mujeres que curan empieza su libro diciendo las mujeres fueron las creadoras del mundo las diosas paridoras las inventoras de una civilización positiva y pacífica da igual si creas una vida en tu útero o una obra de arte maravillosa no importa si creas una red de mujeres que se levantan contra la injusticia o un arroz increíble con berenjenas curry y lentejas pongas donde pongas tus pensamientos y tu energía manifiestas la magia la buena y la mala es así de simple podemos usar la magia de nuestro poder creativo para hacer el bien mejorar nuestras vidas y crear salud abundancia y felicidad o podemos quejarnos y lamentarnos con el resultado de crear quejas y lamentaciones de cualquier modo estamos siempre creando cada palabra que decimos es un hechizo parece que abracadabra viene del hebreo y significa creo lo que digo yo no hablo hebreo y no puedo confirmar esto pero verdad que sería genial que fuera cierto lo que tengo claro es que he sido una experta en manifestar desde que puedo recordar aunque no sabía que se llamaba así mi primera experiencia de manifestación ocurrió cuando tenía siete años y estaba en botlins un campamento de verano retro que se hace aquí en el reino unido estaba a punto de participar en una carrera de burros y no había nada que deseara más en el mundo que ganar esa carrera por favor no me critiques solo tenía siete años recuerdo que crucé los dedos con todas mis fuerzas y repetí en mi cabeza he ganado he ganado he ganado seguí repitiendo esa frase hasta que crucé la línea de meta y toqué con mis manos el rocetón rosa de la cinta ganadora claro está volví a probarlo precisamente durante esas vacaciones daba igual en que me concentrara tomar un refresco burbujeante que el disc jockey pusiera mi tema favorito sin tener que pedirlo si lo creía con suficiente fuerza ocurría de verdad me sentía como sabrina la asombrosa bruja adolescente y desde luego desde entonces me convertí en una profesional por ejemplo todo el tiempo me dicen lisa tu marido es majísimo ¿dónde puedo encontrar uno como él? y otras veces tiene rich un hermano es encantador ¿quieres saber la verdad? yo lo manifesté suena como un reportaje de la revista cosmopolitan ¿verdad? y seguro que tú también has oído a alguien burlándose del poder de manifestación porque libros como el secreto hacen que parezca una especie de lista de la compra cósmica en la que haces un pedido y esperas a que te envíen todo lo que siempre habías deseado pero el poder de manifestar es mi magia favorita ya lo ves unos años después de manifestar un hombre y voy a registrar esto ahora mismo creé un sencillísimo hechizo llamado haz que ocurra he usado este hechizo para conseguir un contrato de edición para una propuesta de publicación que hice me he ayudado a conseguir escribir en revistas que me encantaban sin tener que trabajar en una oficina incluso lo he usado para lograr alguna cantidad de dinero y un día decidí modificar el hechizo para manifestar un nombre esperé hasta la luna nueva del 11 de julio de 2010 encendí una vela desusurré algunas palabras mágicas a ella y fui muy concreta quería encontrar el amor el tipo de amor que solo lees en los libros fui muy concreta y escribí una lista no me importaba el color de su pelo pero era fundamental que me apoyara en mis sueños creativos no me preocupaba como vistiera pero quería a un hombre no a un niño alguien con la capacidad de amar y ser amado y si esto te suena a The Moulin Rouge sí, la he visto es una de mis películas favoritas lo escribí todo en una carta de amor dirigida a ella después hice un saquito mojo una pequeña bolsa mágica que puedo llevar colgada discretamente del cuello durante el siguiente ciclo de la luna lo llené de pequeños cristales de cuarzo rosa un trocito de papel en el que escribí mi deseo de encontrar el amor varias hierbas que despertaran el amor y la poción secreta que creé por Beltane puse la lista bajo mi almohada y llevé la bolsita todos los días luego me puse manos a la obra cada mañana durante la meditación visualizaba a ese hombre y lo que haríamos juntos les pedí a mis amigos que me consiguieran citas y a pesar de mis reticencias sobre las citas online llegué a apuntarme a varias de esas webs conocí a algunos hombres por internet aunque ninguno de ellos cambió mi vida un día fui a una cita a ciegas preparada por un amigo que fue un desastre total él era francés y yo estaba lost in translation no como la película era un verdadero problema de comunicación pero justo una fase lunar más tarde en la siguiente luna recibí en mi buzón un mensaje de un hombre que se describía como honesto, valiente un vikingo de 1.90 de estatura era la masculinidad personificada ¿Qué es un hechizo? un hechizo no es más que una oración en acción es una forma activa de manifestación un hechizo puede ser algo tan simple como sentarte en cualquier lugar en medio de la naturaleza deseando algo y enviando tu deseo al universo o en mi caso a ella o puede ser algo más elaborado como mi hechizo para manifestar un hombre que trabajé durante un ciclo lunar a base de una larga lista de ingredientes mágicos hierbas, incienso, aceites esenciales velas de colores, lazos, una rima o una invocación escrita y la bendición de determinadas diosas los hechizos más complejos pueden ser más elaborados y necesitar determinadas preparaciones tendrás que escoger el día adecuado para el resultado que quieres los ingredientes de forma intuitiva o según sus propiedades y las herramientas luego necesitarás más preparación para escribir con tus propias palabras aquello que quieres que se manifieste y escoger telas de colores adecuados y aceites esenciales para atraer o repeler las propiedades que tienes en mente quizá hasta puedes sacar una carta del tarot o del oráculo para que te guíe esta clase de hechizos suelen hacerse dibujando un círculo invocando a las deidades y los elementos o direcciones para provocar que fluya la magia y no olvides dar las gracias a las deidades y a los espíritus a los que has invocado y cerrar el círculo cuando hayas acabado crear magia puedes crear magia tanto si el poder superior que usas para ello es el de una antigua diosa como el flujo energético del universo o la fe simple y desnuda en tu propia existencia y viaje tú tienes el poder de cambiar las cosas de manifestar y de tener un gran impacto en las personas y en sus vidas solo hay algo que debes tener en cuenta un gran poder conlleva una gran responsabilidad sí, estoy citando a Spider-Man y sí, soy una loca del cómic responsabilidad hacia ti misma hacia los demás hacia tu comunidad hacia los animales y hacia la tierra ¿y cómo haces exactamente para crear magia? desde tiempos antiguos los practicantes de la magia se han servido de los colores la música, el ritmo, los cantos los gestos de la mano y las posturas corporales para hacer sus trabajos para mí la magia y el círculo y el hechizo es una forma de ritualizar mi intención y mi compromiso de crear mis deseos y convertirme en señora de mi destino a la vez que me rindo por completo al resultado y esto vale tanto para cuando quiero enviar amor y paz a cualquier lugar del mundo castigado por la guerra como para cuando quiero escribir un blog que haga pensar a las mujeres y que les haga llevar su atención a sus vaginas o para publicar este libro la magia se cuela en las fuerzas externas e internas para guiarme en mi viaje hacia lo que quiero crear lo bueno es que todo lo que necesitas para hacer magia es a ti tú eres la herramienta más mágica de todas son tu intención y tus energías lo que determina el resultado final de cualquier trabajo mágico muchas brujas nunca usan otra herramienta que sus propias energías personales y algunos de los trabajos más poderosos pueden llevarse a cabo sin siquiera moverte del sofá las verdaderas herramientas de la bruja son tu foco tu concentración tus intenciones y tus deseos dicho esto hay otras herramientas geniales que puedes utilizar es una sugerencia aquí tienes algunas de mis favoritas libro de las sombras un libro de las sombras también llamado grimorio es donde la bruja apunta sus hechizos rituales y otros secretos las brujas modernas pueden tener una carpeta en su ordenador portátil y estoy bastante segura de que con el tiempo alguien creará una aplicación para que puedas llevarlo en tu móvil pero en fin a mí me gusta hacerlo al viejo estilo así que tengo diarios llenos de los hechizos que he lanzado con notas sobre los que funcionan y los que no también apunto todo lo que uso aceites hierbas velas de colores la fecha en que hice el hechizo y en qué fase estaba la luna ese día improviso mucho a partir de mi libro de las sombras empiezo haciendo una pregunta y pidiendo orientación primero yo misma escribo la respuesta pero con práctica ella mi conciencia toma en relevo y recibo la medicina o la revelación que he estado esperando ¿qué puedes anotar en tu grimorio? la rueda del año y los sabbats los elementos y sus correspondencias los hechizos y los rituales que recojas de distintos lugares o que inventes te ayudará a tomar notas después de cada hechizo para ver si te sientes diferente y para registrar los cambios que el hechizo traiga a tu vida hierbas, inciensos y aceites y sus propiedades en especial para apuntar tus propios experimentos con todos ellos y los cambios que traen a tu vida cristales y sus propiedades apunta cómo te sientes cuando usas distintos cristales y qué efectos tienen en tu vida toda esta información te resultará útil más adelante cuando quieras crear tus propios hechizos notas prácticas sobre las fases de la luna y sobre cómo afectan a tu trabajo con los hechizos propiedades de los colores, la magia de las velas, etc. las notas diarias de agradecimiento te ayudarán a que tu mente y tu alma eleven sus vibraciones y atraigan más bondad en tu vida ideas creativas o interesantes borradores, herramientas que te gustaría crear o comprar decoraciones para tu altar ideas para plantar hierbas en tu jardín en realidad cualquier cosa que se te ocurra y te gustaría conservar como inspiración recetas para pociones, mezclas de hierbas y comidas para la celebración de los sabbats yo tengo apuntada la receta de los pastelitos de miel de ostara en mi grimorio pero pienso añadir más este año un registro de tus meditaciones, visualizaciones y sueños tanto mi abuela como mi madre los apuntaban y el simbolismo y las revelaciones que recibían durante los sueños y a través de las visualizaciones es de verdad increíble ahora me encanta tenerlos y poderlos leer cuando lances un hechizo es importante que mantengas una mente clara y enfocada para conseguir los mejores resultados esto significa meditar regularmente y tal vez quieras tomar notas y tienes determinados sentimientos y revelaciones durante tus meditaciones después de hacer un hechizo visualiza vívida y habitualmente tus objetivos de una forma alegre y mejorará tus posibilidades de éxito por eso vale la pena tomar notas puedes adornar tu libro de las sombras como más te guste puedes imitar cualquier libro que te encante dibujándolo en una libreta en blanco o comprar un libro de hechizos del estilo de harry potter lo que más te guste ¿qué más necesitarás? en realidad como dije antes no necesitas nada excepto a ti misma todo lo demás solo es un punto de partida pero es genial tenerlos si te gustan tanto como a mí los rituales los hechizos y las ceremonias atame o cuchillo ritual muchas brujas tienen un cuchillo ritual o varios en los círculos de brujería se los suele llamar atames en las tradiciones escocesas el cuchillo ritual recibe el nombre de Jack Dirk yo al mío lo llamo cuchillo de la bruja no hay ninguna necesidad de complicar las cosas como ocurre con todas las herramientas rituales un atame es un objeto mágico muy personal muchas brujas se hacen sus propios cuchillos o personalizan uno corriente con runas esculpiéndolo o añadiendole algún símbolo el objetivo es mezclar la energía de la herramienta con las intenciones mágicas de su propietario según muchos libros modernos de brujería un atame es una cuchilla de hierro de doble filo con un mango negro pero muchos practicantes de magia usen atames de acero inoxidable cobre, plata y otros metales o incluso piedra esculpida algunas brujas tienen reliquias familiares y otras jamás usarán algo que corte lo más importante es que la herramienta que escojas vaya con tu personalidad yo creé la mía con un mango de madera y una punta de flecha de cornalina la uso para dibujar mis círculos cuando creo ceremonias femeninas porque la cornalina es el mineral del útero algo en lo que la mayoría de las brujas y los huicanos están de acuerdo es que las herramientas mágicas solo deben usarse para los rituales por eso muchas veces dejan sus cuchillos sin afilar sin embargo, mi abuela era una bruja de cocina por tanto, cuando picaba hierbas para hacer magia usaba el mismo cuchillo que para cortar zanahorias para el estofado o para untar mi pan con mantequilla y mermelada para ella no había ninguna diferencia y prometo que la magia era la misma escoba la escoba se utiliza para limpiar las zonas de un ritual muchas brujas tienen una escoba invertida en la puerta de entrada de su porche para proteger sus hogares de las malas energías Caldero en la brujería actual el caldero es una herramienta mágica importantísima que combina la forma simbólica de las influencias de los antiguos elementos del aire el fuego y la tierra su forma representa a la madre naturaleza y como dije antes también representa el caldero cósmico y la cavidad pélvica las tres patas sobre las que se sostiene el caldero corresponden a los aspectos de la triple diosa doncella, madre y sabia y de las tres fases de la luna creciente menguante llena de hecho generalmente el tres se considera un número mágico además el caldero es un símbolo de transformación física y espiritual de iluminación, de sabiduría, del útero, de la diosa madre y del renacimiento desde los tiempos antiguos se han usado calderos no solo para hervir agua y cocinar los alimentos también para calentar brebajes mágicos, venenos y pociones sanadoras y por supuesto los alquimistas y las brujas los han utilizado como herramientas de adivinación recipientes de fuegos sagrados e inciensos y vasijas sagradas para hacer ofrendas a los antiguos dioses cáliz un cáliz o copa representa el principio femenino del agua y como el caldero representa también nuestra cavidad pélvica como el santo grial los cálices pueden ser de cualquier material muchos son de plata o peltre ten cuidado con cálices de metal sin tratar si vas a servir vino en ellos mejor no arruinar el vino ni el cáliz los de cerámica también se ven bastante ahora algunas brujas tienen distintos cálices que usen en diversos rituales a veces el cálice pasa a través del círculo y cada persona le da un sorbo los miembros del círculo suelen decir unas palabras antes de pasarlo que nunca pase sed también se utilizan para las libaciones de vino o de agua en honor a los ancestros luego sirven pasteles de sabat o de luna son pasteles horneados bajo la energía y con ingredientes de un sabat o una luna en particular vestimenta muchas brujas deciden si llevar ropas o no si sigues una tradición específica como la gardeneriana por ejemplo tal vez practicas el desnudo ritual si vas vestida durante el ritual esa ropa sotana capa joyería etcétera se usa solo durante los rituales cuando llevamos adornos especiales sentimos un toque mágico que nos ayuda a separar la vida mundana del momento ritual yo tengo un mantón de bruja que utilizo solo para trabajar con hechizos también tengo un collar que solo llevo durante las ceremonias y un manto extraordinario para los rituales al aire libre negro con adornos rojos sangre y es chulísimo hay muchas tradiciones o caminos que tienen un vestuario establecido que refleja el origen étnico de esa tradición los escoceses pueden llevar kilts y los druidas ropas con capucha muchos practicantes bordan símbolos mágicos en sus ropas rituales o esconden pequeños objetos mágicos en las costuras o los dobladillos para que les sirvan como talismanes de protección yo llevo cristales y símbolos mágicos en el forro de mi capa quemador de incienso como su propio nombre lo indica es un recipiente en el que se queman conos o varillas de incienso antiguamente se solía utilizar carbón para hacerlo por lo que se fabrica con materiales resistentes al fuego los quemadores de inciensos más habituales son mini calderos de hierro o de latón con formas y tamaños de fantasía el incienso es un elemento de aire y el cono o la varilla que arde poco a poco representa el fuego estos dos elementos juntos se usan para purificar espacios rituales otras herramientas o el círculo varita una varita representa el elemento aire y el elemento masculino puedes comprarla o recogerla en la naturaleza si quieres tomarla de un árbol vivo pregunta primero y deja un pequeño regalo de agradecimiento como un cristal, algo de incienso o una libación de gratitud puedes usar la varita para dibujar un círculo o dirigir la energía de otras formas mágicas como en los encantamientos y en los hechizos hay varitas de cristal, cobre, plata y otros metales pero el material clásico sigue siendo la madera ten en cuenta que los diferentes tipos de madera tienen diferentes asociaciones y aplicaciones mágicas las brujas de varita suelen tenerlas de varios tipos en su armario de magia y otras brujas que no usan atames suelen utilizar en su lugar una varita yo tengo las dos cosas pero la mayor parte del tiempo solo uso mi dedo índice créeme, es igual de poderoso utiliza tus herramientas hasta que ya no las necesites me encantan mis herramientas de bruja pero no siempre las empleo las herramientas no te convertirán en bruja ni en un ser espiritual aunque pueden ser una forma de conectar con tu sabiduría interior correspondencias, signos y símbolos para hacer hechizos las correspondencias son listas que incluyen días de la semana colores, números, hierbas, aceites, diosas y signos del zodíaco y sus propiedades y beneficios además de cómo usarlos en armonía para atraer determinados resultados en los hechizos mágicos por ejemplo, si quiero crear un hechizo de amor puedo usar un cristal de cuarzo rosa aceite de Ilain Lang y la carta del tarot de los amantes y puedo hacer un hechizo un viernes porque es el día de la diosa Freya y ella representa el amor en la tradición del norte las siguientes son solo algunas de las correspondencias con las que trabajo son una mezcla gitana y huicana y no hay nada que no pueda cambiarse en ellas recuerda que son tradiciones, no dogmas y los significados de cada correspondencia pueden cambiar en las distintas tradiciones respétalas, pero también sigue tus sentimientos y si te surge alguna duda, olvídalo los días de la semana lunes planeta dominante luna colores blanco plata gris perla carta del tarot la sacerdotisa hierbas y aceites jazmín loto gardenia bálsamo de limón cristales cornalina poderes adivinación y dominios femeninos chacra chacra raíz o primer chakra ideal para trabajar hechizos en los que están implicadas las emociones como atraer la confianza y la intuición así como hechizos para la protección la clarividencia la astrología los niños la adivinación los viajes y los sueños astrales las actividades domésticas la imaginación la iniciación la magia la psicología la reencarnación la religión los viajes cortos la espiritualidad el público los animales totémicos y la planificación de viajes martes planeta dominante marte colores rojo rosa naranja carta del tarot la rueda de la fortuna hierbas y aceites nuez moscada salvia clavo cristales amatista lepidolita poderes valentía confrontación y fuerza chacra chacra sacro ideal para inspirar pasión y energía como un hechizo para potenciar la confianza marte es un guerrero por lo que si necesitas librar una batalla espiritual este es el día el martes también es un buen día para los hechizos de protección hostilidad negocios principios combate confrontación valentía dinamismo jardinería pistolas caza movimiento actividad muscular pasión asociaciones energía física policía reparaciones sexo soldados cirugía herramientas y trabajos en la madera miércoles planeta dominante mercurio colores azul magenta plata carta del tarot el mago hierbas y aceites menta alcarabea hinojo eneldo lavanda cristales ágata venturina lapislázuli poderes viajes dinero logros académicos chacra chacra del plexo solar ideal para comunicación verbal o de cualquier tipo también para los hechizos relacionados con la obtención de información contabilidad astrología comunicación ordenadores correspondencia edición educación sanación contrataciones periodistas aprendizaje idiomas citas legales mensajes música llamadas telefónicas parientes firmar contratos estudiantes visitar amigos artes visuales sabiduría y escritura jueves planeta dominante júpiter colores verde colores metálicos carta del tarot la torre hierbas y aceites jengibre comino incienso cristales jaspe rojo granate rubí poderes empleos carreras amistad prosperidad chacra chacra del corazón ideal para chacra es probablemente es probablemente el mejor día en general para los hechizos puesto que júpiter es un planeta benevolente y generoso todos los hechizos relacionados con la prosperidad la suerte y la abundancia y el éxito deben hacerse este día mejor con la luna creciente además es buen día para los hechizos de negocios beneficiencia universidades doctores educación expansión previsiones intereses en el extranjero juego crecimiento caballos viajes de larga distancia suerte riqueza material comerciantes filosofía psicología edición lectura religión investigación mejora personal deportes y estudio de leyes viernes planeta dominante Venus colores rosa verde carta del tarot los amantes y la emperatriz hierbas y aceites menta rosa ylang ylang cristales cuarzo rosa rodonita poderes amor sexo relaciones chacra chacra de la garganta ideal para la dulzura del amor este es el día para los hechizos de amor y también para ofrecer tu amor a tus dioses y diosas favoritas como cantan The Cure es viernes estoy enamorado es también un buen día para los hechizos de afecto las alianzas los arquitectos los artistas la belleza los quiroprácticos el cortejo los bailarines las citas los diseñadores los ingenieros los artistas la amistad la jardinería los regalos la armonía el lujo el matrimonio la música la pintura los socios la poesía las relaciones el amor romántico las compras y la actividad social sábado planeta dominante saturno colores negro gris rojo blanco carta del tarot el mundo hierbas y aceites pachuli consuelda cristales rhodio obsidiana onyx poderes conocimiento oculto y esotérico eliminación de las limitaciones asuntos legales chacra sexto chacra o tercer ojo ideal para anular los hechizos y librarse de viejas energías los hechizos de vinculación que se hacen este día son potentes y es bueno para enfocarse y desarrollar paciencia una cualidad de la que carecen muchas brujas por lo general no hago ningún hechizo en sábado si no es para liberar de energías o deseos indeseados otros trabajos de hechicería idóneos para este día incluyen la justicia el karma los límites los obstáculos explorar en lo profundo la protección la realidad el sacrificio la separación la estructura los dientes las pruebas y la transformación domingo planeta dominante sol colores amarillo dorado naranja carta del tarot el sol hierbas y aceites madera de sándalo romero incienso cristales ámbar piedra del sol poderes crecimiento sanación problemas de salud masculina chacra chacra de la corona ideal para la verdad en todos los asuntos el sol es genial para los hechizos de la verdad y para crear calidez en tu corazón si te sientes helada por dentro y cargando con toneladas de resentimiento usa la energía solar los domingos para brillar a través de un corazón nublado es también un buen día para la ambición las figuras de autoridad la carrera los niños los cultivos todo lo relacionado con el teatro y la interpretación la diversión los objetivos la salud las leyes las finanzas personales la promoción la especulación las ventas el éxito los voluntarios y los servicios cívicos los colores usar velas de colores para retener la energía y la intención de tu deseo o tu sueño mientras arden es una forma genial y nada costosa de hacer un hechizo muchas brujas ungen la vela con aceites o hierbas por ejemplo si vas a hacer un hechizo relacionado con el dinero escoge una vela verde y úngela con jengibre o incienso mezclados con hierbas o en aceite puedes aplicar tu creatividad escogiendo los siguientes colores rojo sexo deseo vitalidad fuerza naranja encanto confianza alegría celos persuasión amarillo desarrollo intelectual alegría fuerza mental verde prosperidad abundancia fertilidad cuestiones de dinero azul curación protección desarrollo espiritual púrpura lo oculto el poder lo mágico rosa amor amistad compasión blanco pureza inocencia paz tranquilidad los elementos tierra aire fuego agua espíritu éter nos convierten en lo que somos por tanto yo los invoco a todos cada vez que dibujo un círculo cada tradición y cada cultura a lo largo y ancho del mundo convocan a los distintos elementos en diferentes lugares cardinales también puede que cada elemento represente algo distinto como dije antes he tenido diversos maestros huicanos estregas y chamanes y cada uno de ellos lo hacía de manera diferente verás cómo hago con las aperturas y los cierres de las ceremonias que comparto en este libro si quieres sigue mis pasos pero si no os sentís cómodos tú o la tierra en la que estás encuentra tu propia forma de dar gracias a los elementos hacer un hechizo hacer un hechizo es algo completamente creativo no hay una forma errónea o correcta de hacerlo siempre que para ti funcione algunas brujas preparan un escenario muy espectacular y rituales y ceremonias que pueden durar horas pero en general te diría que con una hora es suficiente lo importante es que hagas tu hechizo con honestidad claridad poco e intención elige una intención quieres que en tu vida haya más abundancia quieres soltar algo encontrar una forma de sanarte o de sanar a alguien de tu familia hacer un rito o umbral de paso tanto si es una cuestión espiritual como un asunto mundano puedes llevarlo al espacio seguro y cargado de significado de un círculo intencional planifica lo que vas a necesitar para tu altar piensa en qué objetos representan tu intención recoge ofrendas para las deidades o seres conectados con tu hechizo además de ofrendas y velas para cada una de ellas de las cuatro direcciones y elementos piensa en maneras de representar tu intención de forma material por ejemplo si quieres soltar algo puedes escribirlo en un papel y luego quemarlo si quieres hacer una limpieza puedes rociar agua tal vez desees usar cantos o percusión o unos zonajeros para hacer crecer la energía una vez que hayas creado tu espacio seguro para no quedarte sin los objetos que necesitas en mitad de un hechizo por ejemplo un cierto tipo de flor para un altar agua marina para un hechizo de purificación o velas de un color específico ten claro lo que vas a necesitar y tenlo en casa antes de hacer el hechizo procura además que nada ni nadie te interrumpa cuando estés en tu espacio sagrado la forma más rápida de interrumpir la energía que has creado es que alguien llame a la puerta yo siempre desconecto el timbre si estoy trabajando en un hechizo no dudes de que el momento en que te pongas a trabajar en tu magia será cuando te traigan ese paquete que estabas esperando recuerda que las ceremonias y los hechizos sencillos pueden ser tan poderosos como los más elaborados o aquellos en los que se canta y baila por lo que a mi respecta no hay una forma correcta o equivocada de llevar a cabo una ceremonia también debes saber que hay personas de tradiciones de brujería mucho más formales que estarían en desacuerdo conmigo haz una ofrenda antes de empezar tu conjuro haz una ofrenda puede ser a cualquier cosa o a cualquiera que te haya ayudado en el camino puedes hacerle una ofrenda a ella a los espíritus al universo a un dios o diosa aquello con lo que te sientas más cómoda también puedes hacerle una ofrenda a la tierra mientras hagas la ofrenda puedes colocar una flor hacer sonar un bowl espolvorear sal o agua cantar una canción o hacer sonar una maraca limpiar purificar aferrar a la tierra y centrar muchas tradiciones creen que antes de cada ritual debe haber un periodo de purificación durante ese tiempo la persona que va a hacer el ritual puede eliminar las preocupaciones las inquietudes y las ansiedades que afectarían a su concentración algunas tradiciones queman salvia espolvorean sal o rocían agua bendita o todo ello otros queman palo santo copal o una mezcla de incienso y hay quien realiza ejercicios de respiración haz lo que te haga sentir más cómoda a mí me gusta quemar salvia en el espacio donde hago el círculo luego les pido a las energías negativas que se vayan para que solo queden las energías amorosas y de apoyo si vas a compartir el espacio sagrado es una buena idea que tus hermanas se purifiquen con salvia también al entrar en el círculo empezando por la cabeza y después moviéndola hacia abajo por delante y por detrás es una forma de bendecirlas cuando entran en el círculo y de establecer que han entrado en un espacio de magia recuerdo sacralidad y honor dibujar un círculo las brujas hacen gran parte de su trabajo en círculo en él es donde se lanzan los hechizos se realizan los rituales y se consagran las herramientas también es donde practico casi cualquier cosa que considero sagrada siempre hago un círculo cada vez que leo el tarot antes de trabajar con clientes y antes de realizar una ceremonia online o en persona hice uno cada vez que me senté a escribir este libro al dibujar el círculo creas un espacio sagrado un mundo entre mundos es un espacio que no sólo contiene y amplifica la energía que elevas en él sino que además crea una barrera para desviar cualquier energía negativa que pueda ser dañina es un lugar donde las fuerzas creativas del universo se reúnen contigo para hacer magia el círculo es un microcosmos del universo como es arriba es abajo y todo lo que se centra en él se manifestará finalmente en el mundo visible o o proteína no o tanto el